Música A principios de los años 40, en plena segunda guerra mundial y democracia en Cuba, bajo una muy progresista constitución, aún no se definían y mucho menos se oponían entre los futuros origenistas. La tendencia de estirpe clásica, fundacional y católica, de un lado, les ama presumiblemente Cintio, Pina y Liceo, y la de corte existencialista, iconoclasta y escéptica del otro lado, Virgilio y Pepe Rodríguez Feo. Por ahí también alguien dijo, X, que Orígenes fue una revista católica. Bueno, cada número de la revista Orígenes era revisado y aprobado, y después esa fue la decisión por Pepe Rodríguez Feo. Si Pepe Rodríguez Feo era católico, yo soy, no sé, monje tibetano del Nepal o algo extraño, porque el problema es que hay un facilismo a ver las cosas en bloque. Estamos hablando de una revista que comienza en el 44 y que sigue después. La decisión en Ciclón no se debe a eso, porque Lesama consulta cada número, lo revisan entre los dos, entre Lesama y Pepe Rodríguez Feo. Y eso está en el prólogo de Pepe Rodríguez Feo a su correspondencia con Lesama, que es hermosísima, por cierto. Las cartas, hay una carta de Pepe Rodríguez Feo a Lesama, desde Nápoles, donde por cierto se mete mucho con los ojos de los napolitanos, que parece que a Pepe le gustaron mucho los ojos verdes, no sé qué, de los napolitanos. Este, ahí están las cartas, no hace falta inventar nada. No son opiniones, son evidencias, ¿eh? Y insisto en este punto, porque la mayoría, lo que tenemos, tenemos mucha chatarra. Hay mucha chatarra, mucha gente que opina sin saber, ignorantes. Estamos hablando de evidencias, pruebas. Por supuesto que con muchísimos matices individuales, sin esquemas facilistas. Y recuérdese que de Agón proviene agonía, que la lucha literaria por lograr una voz casi nunca ha sido fraternal. Como ha estudiado Harold Bloom en los poetas románticos de habla inglesa, Poetry and Repression, Revisionist from Blake to Stevens, Yale University Press, 1976, remito a los que le interese la investigación sobre la gón. Sin que la crítica literaria de habla hispana haya tomado suficiente nota atenta de sus enseñanzas. Atragantada, atragantada con el multiculturalismo y el seboruco nacionalista. Eso es un bomboncito para mi amigo César. Vale revisar las colaboraciones de Virgilio en las revistas que precedieron a Orígenes. Explicar lo que ocurrió en torno y dentro del poeta. El poeta es la revista de la que Virgilio edita dos números, él mismo los paga. Y es la que provoca los editoriales, son contra el examen, Terribilia Meditans. Entonces, eran los dos editoriales que culminan en una bronca física entre el examen y Virgilio en el patio del liceo. Según me contó el mismo Mariano Rodríguez, Mariano gritó, ahí viene la policía y ahí se separaron. Debe haber sido realmente algo muy simpático. La figurita de Virgilio delgadito con el cabezón aquel de Mamey Colorado y el corpachón de Lezama. Si Lezama le llega a dar un piñazo a Virgilio, lo entierra. Se entraron a pedraba. A pedraba. Bueno, a pedraba. Sé que Mariano gritó, ahí viene la policía. Y ahí se separaron. Hay una carta que a mí siempre me ha gustado mucho, que la recoge Loíza en la carta, una carta que le escribe, ya ahí se pelean. Estamos hablando del año 42, poeta. Se pelean hasta el 66, hasta que aparece Paradiso. Que Virgilio llama a Lezama. 1942 marca la discordia. Y lo decisivo. Marca entonces a Virgilio como uno de los grandes escritores cubanos de todos los tiempos. Es decir, es en ese año donde ya Virgilio Piñera es un grande. Es el año en que escribe Electra Garrigó, es el año en que escribe La Isla en Peso. 1942. Es un hombre... Bueno, todavía no había cumplido los 30 años. Está cumpliendo los 30 años. Es en 1942 cuando escribe Electra Garrigó, que se estrenaría 6 años después, pero que señala el inicio del teatro moderno en Cuba. Y que la crítica especializada, sabrán los... Las personas del teatro que están aquí, en las artes dramáticas considera un hito dentro del teatro de habla hispana del pasado siglo. Y aquí, fíjense que no estoy hablando de Cuba, sino que estoy hablando del teatro de habla hispana. La crítica coincide. Sin chauvinismo, sin argentinismo, sin vender Toyota. No es casual que también es el año en que Virgilio prepara La Isla en Peso. El poeta de Cárdenas logra una sesgadura propia de estirpe coloquialista. Con el único antecedente entre nosotros en los poemas, entonces y hoy, bastante ignorados, de José Zacarías Talet. Aunque haya que considerar la influencia del García Lorca, de poeta en Nueva York. Cuaderno póstumo salvado por José Bergamín y publicado en su exilio mexicano, en 1940, por la editorial Séneca. Es posible que ellos conocieran poemas aislados. Pero sí he podido verificar, lo digo por primera vez hoy aquí, sí he podido verificar que Gastón tenía un ejemplar de la edición de Bergamín. Es una edición que se hace también en Estados Unidos bilingüe a la vez. Pero la edición de Bergamín, Bergamín es el que salva. Ustedes saben que en el 36 Lorca le da el manuscrito, le da 96 páginas mecanografiadas de los poemas de Poeta de Nueva York y como veintipico manuscritas. Bergamín logra cruzar la frontera, llega a Francia y de Francia emigra a, bueno, se exilia en México. Y en México, en la editorial Séneca, en el 40, publica Poeta en Nueva York. Ya en el 41 hay un ejemplar en La Habana. Igual que había un ejemplar del poema de José Gorostiza, de Muerte sin Fin. Dedicado, yo lo tuve en mi mano, dedicado por Gorostiza a su amigo Gastón Vaquero. Si no hay que estar inventando lo que está. Los poemas de Poeta en Nueva York influyen en la isla en peso, influyen en que Virgilio, ya en el 42, tenga una voz muy individualizada como poeta hasta hoy. Es uno de los grandes poetas, yo diría, de la época del idioma, no solo de la literatura cubana. La crítica que le hace Virgilio a Sintio sobre los poemas de Vallaga es lo siguiente. Es que Sintio, en el prólogo a la poesía completa de Vallaga, soslaya el homosexualismo de Vallaga. Que fue una cosa muy trágica. Y que lo llevó prácticamente, aunque Vallaga muere de un cáncer. Pero llevó eso de una forma muy trágica por dentro, porque Vallaga se había convertido en catolicismo. Y llevaba eso de una forma muy trágica interiormente a él. Pero sin embargo, Virgilio lo sabía perfectamente bien. Y Sintio no quiso hablar de eso. Y en la crítica que le hace Virgilio a Sintio, habla precisamente de los dos grandes poemas de Vallaga. Los mejores poemas, que son poemas dedicados a una persona que él aparentemente conoció en Marianao, según me explicaron, en la playa de Marianao, y se enamoró de él. Eso es el número uno. Pero el número dos, había que señalar una cosa importante en el caso de Virgilio también. Virgilio formó parte, porque sabe que Virgilio se fue a vivir a la Argentina. Y formó parte del comité de traducción, nada menos que del perdidurque de Wittorio de Gromovitz. Que es una de las novelas más revolucionarias y más importantes que se hicieron en el siglo XX. Esa novela, cuyo capítulo, filipor, forrado de niños, se publicó en origen. Y eso hay que tenerlo en cuenta también, porque en el medio de toda aquella pelea y todo lo demás, eso salió allí. De la misma manera que María Zambrano hizo una crítica muy positiva del Electra Garrigó, precisamente, en origen, en un número especial que se hizo sobre la Cuba secreta, que después se publicó en un volumen. Quería aclarar eso, porque ahí había también una zona, que es importante, este asunto también, la cosa esta de muchos, sobre todo de Cintio y todo lo demás, de esos layares, estos aspectos controversiales y cosas de esas, de a ciertos escritores y todo lo demás, se tradujo después y por eso, Lorenzo García Vega, en su libro que acaba de fallecer, mi gran amigo, que acaba de fallecer en los años de origen, lo hace en una forma quizás caricaturesca y controversial, pero señala ese hecho, ese tipo de soslayamiento de las cosas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.